qué tal chicos muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos una vez más a mi canal sayoni yo soy sayoni y pues chicos gracias por acompañarme otra vez nuevamente chicos como les he dicho yo les preso y mucho mi galoncito de agua pero hoy no traemos este galoncito traemos este vaso que creo que lo saco en otros vídeos no es el típico verde pero es un amarillo que creo que ya han visto y traigo mi popotito eco friendly porque hay chicos ahorita no creo tomar mucha agua el galón y ahorita el galón no mejor lo llenó otro día nomás dando la explicación de por qué no sería el galón de antonjos pues otra cosa que también les quiero comentar es que traemos la sillita pero chicos antes de empezar obviamente yo les quiero decir agradecerle mucho a la gente que me sigue y todo y pues nada de hecho este vídeo grafo el título se van a dar cuenta pues vamos a iniciar con la segunda parte de los elfos de antonjos vamos a ver hoy los elfos de gala que les digo ese término de gala en realidad no es un término oficial que haya hecho en ese momento de antonjos es un término que la comunidad le ha dado como elfos clásicos y elfos de gala ya vimos los elfos clásicos en el pasado que son los de 38 centímetros y vamos a seguir el mismo orden que ahora son los de gala que yo les digo primero salen los clásicos luego los clásicos salió los de 28 los de gala y los cinco los cinco raros que son dago will mush da el guayena y lian pero eso nos veremos en un tercer vídeo y un cuarto vídeo si es posible pero bueno para no alargar tanto el vídeo primero les voy vamos a ver cómo como en el vídeo anterior no me refiero al vídeo anterior del unboxing me refiero al de elfos de antonjos primera parte vamos a ver primero el catálogo y abajo les voy a estar poniendo el nombre igual el catálogo fíjense bien el nombre ahí viene en blanquito de que dark down midis y también obviamente arriba bien la numeración por si alguien está interesado en ella y también les voy a estar poniendo el nombre escrito por si la gente pues no se fija porque ves que la gente no no se da cuenta y pues hay que ponérselos y que otra cosa tú 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 es rápido eso para contarles todo de una vez y no perder tanto tiempo ahí chismeando y todo creo que eso sería todo chicos por el vídeo de hoy ya terminando el vídeo no los primeros minutos pero bueno chicos vemos el primer catálogo bueno chicos como pudieron ver el personaje de hoy va a ser dar de midir obviamente voy a pasar uno por uno este es el dar de la primera edición como les digo este no fue el primer data de hecho la numeración todavía le continuaron a ser el número 1 o 9 o 17 no estoy seguro la verdad porque les digo no sé si primero fueron los los chiquitos y luego estos o luego los primero estos y los chiquitos pues les digo este de 38 centímetros actualmente ya no existe este traje en verde de verdad de hecho ojo este darle es el elfo que más he visto que han intentado pues recrear por así decirlo porque da él actualmente el magic y el de la fecha comparten lo que es una ropa muy similar en verde de hecho yo por las telas obviamente les digo si los lentes hasta con los lentes no hay cuenta que chicos no ti no es la mismo verde pero la gente se los pone no sé si lo hagan plan con maño algo desconozco y chicos pues creen que tienen primeras ediciones no les digo por maldad cada quien si quiere que aquí el libras es con sus el fondo que quiera pero como coleccionistas pues si te han cuidado no es el que los quieran vender o algo y chicos no sea la primera edición entonces les digo para diferenciar este data ahorita vamos a hacer las características bien pero chicos es que el verde sea muy diferente ahora si veamos lo más adelante vean primero que nada les digo este data citas voy a volver a sentar este data si tiene variación la variación de data es que es pelón y tiene ojos negros este no es pelón y tiene unos ojos café también me tocó verlo como con un azul celeste muy oscuro pero no es negro les digo este si lo he visto en otras tonalidades de ojos pero les digo chicos chequense bien las pestañas las pestañas de todos esos tienen que ser blancas vean blancas blancas ven qué bonitos en las pestañas chicos vean el maquillaje precioso este debe ser más blanco pero chicos la vez está muy percudido se lo intenté lavarito y no sé si quedó entonces vean también trae un listoncito aquí vean es que el verde veanlo o sea se nota este data también lo he visto con un verde un poco más oscuro pero la tela es similar entonces chicos no vayan a darles gato por liebre como les digo esto debe ser blanco de hecho le cambié el elástico bueno se lo arregló mi mamá porque si se debe ver un poco se debe ver como algo así el dobladillo como algo como esto pero les digo chicos ya por los años pues no no pudimos recrear el dobladillo similar algo que yo les he dicho antes espero que hayan prestado atención en las clases pero chicos vean ahí ese hay levilla a levillas antigüedad de anton vean escuadradita para que tengan mucho ojo les digo los ojos no son negros pero vean está precioso chicos y algo que qué bueno este medio completito chicos vean viene con la vara la varita es de madera y vean trae un listón yo lo he visto con listón negro y este café pero les digo chicos para que ojo igual si les falta pues se la recrean no hay problema les digo y ves que el fondo van a llegar sin algunos accesorios o algo pero chicos pues hay que ponérselos vean bueno yo se los pongo jeje y obviamente los zapatos naranjas chicos no voy a estar enseñando los zapatos de todos porque aparte que es mucha pérdida de tiempo pues chicos todos tienen zapatos naranjas obviamente tampoco vayan a ensayo no los enseña por algo hay chicos y si no si me diera pena o algo o miedo decir hay no tengo el moda antiguo chicos no hubiera abierto mi canal se los aseguro hay de aquí se ven algunos bueno ni modo bueno el segundo que vamos a estar viendo chicos se despolearon allá lo siento hay casi que me cae el dacta lo va a poner por acá amigos chicos el segundo obviamente ya saben quién es es mirir ahí lo voy a sentar chicos como podemos ver pues este mí también es primera edición de este si no existe variación actualmente según yo lo hacen con la misma ropa obvio han cambiado las telas y chicos el mío tiene botitas les digo yo tu miris que venía con botitas pero no son las botas de él pero como me gustan pues me las quedé y se las puse este porque hay no se se me hace muy bonito con botas pero esa es parte de sayoni y les digo no se lo voy a quitar mucho pero ahí es que les digo le queda algo apretada pero vean tiene los zapatos naranjitas también para que ojos se fijen en eso de hecho este niño también hay que tener mucho cuidado porque midir es un elfo que me costó conseguir de hecho hay tantos que hay mucho magic baby pero el de anton es más escaso entonces les digo chicos para que se fijen bien de hecho yo no más pude saber que este era de anton por la etiqueta se los juro bueno y por otras características es a lo que voy chicos este este elfo si compré otros dos aparte este y chicos lo que les digo yo ya viví este momento yo ya me equivoqué y ahora que lo tengo en mano digo hay bien si hubiera sabido que tenía esto no hubiera batallado tanto en conseguirlo entonces lo que vengo a hacerles en mi canal pues enseñarles de mis errores que yo aprendí y ustedes compren el bueno desde un principio les digo igual si les gusta los actuales algo no hay problema yo aparte de enseñarles pues yo que obviamente se queden con esa elección y a la gente que si quiera a la mejor empezar colección o algo pues saber o mínimo la gente que no sabe saber qué tiene que elfo tiene porque hay veces que gente tiene elfos antiguos y ni sabe bueno chicos ahora sí vamos a enseñarles mis errores este ya les dije no existe variación este es pelón y de ojos negros y no hay de otro hasta la fecha que yo he visto y se los juro que llevo bastante tiempo en esto vean son ojos negros y pestañas les digo esto porque a lo mejor yo también existe una variación y no sepa pero les digo chicos sería con pruebas y todo porque hay chicos a veces uno aprende uno nunca termina de aprender pero dudo mucho que una variación de esto honestamente ahora si ojos negros pestañas dan el maquillaje algo que he visto no todo es que cambian vean este color rojo he visto que los magics son un poco más vino también esto por esto van a detectar el primera edición por este por el tipo chal que tiene no sé cómo llamarlo tiene como así como un estampado muy bonito y el los marres o sea los magiques que son el que le sigue veo que tiene aquí como amarillito es una tonalidad más amarilla de hecho vean las botas vean el estampado nota la diferencia ven les digo si cambia hay unos que no son tan diferentes pero vean que sea así como de borlín de circulitos también vean porque tiene levilla de antonjos y este trae una etiqueta de anton hay dónde está dejen la busco porque si se pierde a aquí está se las voy a enseñar de lejos mejor ahí espero que la puedan estar viendo ajá ven es otro tipo de etiqueta porque les he mostrado una pero ésta también es válida ésta se la ponían a los muñecos de anton de hecho de hecho les digo medir hasta la fecha conserva la misma ropa según yo lo hacen igual nada más que cambian pelas obviamente vean tiene su camiseta café pantalones café les digo las botas no son pero a mí me encantan y cómo se ve por la parte de atrás y listo chicos que eso sería mi vida agda porto por si no les enseñará acá atrás que no me acuerdo así se ve por la parte de atrás les digo estos vídeos son para que los vean porque les digo chicos yo uy me acuerdo cuántas me gustaba verlos de fotos y aparte había el foquema porque había canales que ahorita la fecha ya no existen y pues no quiero nombrarlos porque por algo se salieron de youtube pero chicos me acuerdo que mostraron el post y yo muéstranos cómo se ve por atrás y nunca lo vi yo es más y quería verlo pues demuéstrame de una vez tu poder satánico entonces les digo a lo mejor a mi ganzayón y es que no mostraste esto eso chicos les digo ahí está mi instagram para que se metan y puedan ver fotos más a detalle los él son los que falten obviamente estaré subiendo vídeos también si me dicen a ratón colorado chicos yo quisiera tener un ratón colorado pero no sale el que yo quiero el magic baby primera edición entonces esperen si no lo tengo yo todavía y pues ya chicos no sería toda de mi vídeo no pero los primos que vamos a ver ahora si veamos la segunda se ve pues la siguiente foto el catálogo pues listo chicos y ahora si rápido senté a caer ni le di tiempo de jalarla a la pobre pero bueno primero la cita la escobita porque chicos primamos a detalle ahorita vemos la escoba o bueno primero vemos la escoba la escoba me he dado cuenta que las antiguas porque tengo una de magic baby tiene la escoba como muy gruesa vean ven ya pues así una escobita como el juguete les digo esta si su caer viene sin escuadra pues no hay problema de ésta tampoco existe existe perdón existe una variación todas tienen que ser de ojos negros tal cual ésta si no es pelona porque como la tele es muy transparente del gorro supongo que pues no querían que se le viera la calva pues otra cosa también tu 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 hay algo está caer la ropa si es del mismo estilo pero las telas cambian porque les digo es igualita nada más que la han puesto de rosa rojo verde o sea muchos colores les digo entonces ya cambió la única que tiene la vestimenta diferente es la primera cara que es la del vestido de colores de ahí en fuera todas son similares no sé por qué Y otra cosa muy clara que les quiero decir En el catálogo ustedes a lo mejor en algunos El poder, les digo ahorita la fecha quien recuerdo Es Caer, Kelpie, Los Dianton Stoney, El Güero Me hago cuenta que ellos tienen accesorios en las fotos Y chicos, esos accesorios nunca les llegaron Porque Esta Caer tiene un dije En el catálogo, yo le puse un dije que compré Las telas, a mi no me da pena decirles chicos De que ese dije no es el original Nada de andar aquí inventas Pero chicos les digo Yo esa caer es la primera que vi Nunca he visto esta caer en mi vida Y esta, la mía fue la primera que vi Y la conseguí, ay chicos le batallé para conseguirla Y chicos luego vendían una en México Y luego vendían una en España Y o sea no me da enojo ni nada Pero dije ay, me sentía como uy la primera O sea nunca he visto otra y pum salieron otras Lo cual es bueno porque entre más caerse allá Más puedo ver como los detalles Digo a esta le falta esto, esta viene con esto Y chicos ninguno de las tres que he visto Venía con el collar Y el dije original Hay gente que se lo puso Lo cual pues no hay problema Yo también se lo puse Pero les digo Esta caer en especial Yo a la persona que me la vendió Me comentó que no venía con dije Y que ella la compró tal cual Y que así me la vendió Y de hecho chicos les voy a decir algo Venía con escoba O sea venía completa chicos Y de hecho creo que es la única caer que he visto con escoba de estas Pero chicos venía con escoba Me dijo la persona que la tenía muy bien cuidada Muy completa Y chicos ni mo que le falte el dije Yo siento que nomás le pusieron el dije para la foto Y ni le pusieron a la pobre caer el dije Pero bueno chicos ahora si se las voy a acercar Yo les digo porque ojo a lo mejor digan Ah es que no viene con dije No sé chicos es mi teoría Sayoni Que no, no ese dije no existe Si lo he visto ese dije Porque hay un árabe que lo tiene No es más mohund Es uno que tiene la cara de humano No recuerdo el nombre porque es muy actual Pero chicos ese Ay la cara suma Pero chicos ese Yo he visto ese dije que es muy similar Pero no es el mismo Porque lo he visto ese dije en otras muñecas de Antonhos Y si cambia un poquito Pero les digo ese dije dije No me ha toco verlo a ninguna caer la verdad Ni a ningún elfo de hecho No vi que un elfo con ese dije Les digo más que ese árabe Pero el dije si cambia No es el mismo Bueno chicos vamos a ver la detalle Como les digo los ojos son negros Vean las pestañas naranjas Me encantan sus pestañas Todos estos tienen pestañas muy largas Y recuerden que las pestañas son del color de sus De su pelo Vean Está hermosa Me encanta Les digo este es el dije que yo compré Muy bonito Por si quieren comprar uno Es más o menos así les digo También no sean tan exigentes Porque chicos Pues si dicen Ay busquen uno muy similar Pues chicos nunca lo van a encontrar Se los aseguro O si lo encuentran que bueno Me venden uno Pero chicos les digo La tela del gorro Les digo es transparentosa Ahí se alcanza a ver el pelo de caer Espero YouTube me deje esa calidad Para que puedan verlo Si no pues Desde ojos de sayón Y se alcanza a ver Y chicos les digo También tiene una bufandita Con la misma tela verde Les digo Tiene esta tela Que es similar a la verde Nada más que café No sé cómo llamar Este tipo de traje Es como una tela Que le llega Es por la parte de atrás Esto café Y llega hacia adelante Y si bien dos Algo muy característico Está caer De hecho lo hemos visto En un video Es esto El cinturón Vean el color Cómo brilla Está hermoso Este es el mismo Que de la chamarra De Dago Will Como el chalequito Ese lo veremos Más adelante Ese elfo Ya lo vimos En el unboxing Pero lo veremos a detalle Y chicos Por último Tiene un vestido negro Y vean El vestido Es varias capas Es la primer capa Que hace que se vea brilloso La segunda capa Que es más lisa Y la tercera Que es el chorcito Por así decirlo Y vean Es verde así Y obviamente Los zapatitos naranjas Les digo Por atrás Así se ve esta caer Vean Y pues yo Este es un tip Que les da a Johnny Yo le dejo la escoba así Ahí se la cruzo Con el cinturón Pues para que Pues no esté estorbando Y ahí la dejo Y bueno chicos Eso sería todo Por parte de la hermosa caer Ella ya se va Bye Y ahora si Vámonos al cuarto elfo Uyren Hoy nos vamos rápido Les digo Para que Pues no estemos Batallando tanto Ni tardando Pero el cuarto elfo Si va a ser Pewi Porque luego Mis videos son largos Pero a este No quiero que sea Tan largo Les digo Como no estamos Viendo historias Ni nada Pues es más rápido Y no tengo Como un guión De hecho Les digo Yo por lo regular Grabo mis videos Varias veces Este es la segunda vez Que lo estoy grabando Ahorita Porque les digo Es como Cuando Bueno yo cuando Voy a exponer En la escuela O exponía Porque ya salí Pues chicos Yo me acuerdo Que era como Practicar mi exposición Entonces a mi me gusta Practicar grabo Y todo Y ya luego El siguiente video Digo Ay que fue lo que Me hubiera gustado Cambiar Y lo cambio Pero bueno chicos Como les digo Este es el cuarto El que vamos a estar Hablando Es Pewi Como les digo Este tampoco Tiene variación Y actualmente Creo que sigue Vendiendo el mismo Nada más Que ha cambiado Mucho Las telas Como les digo Y todo Este también Debe ser pelón Y de ojos negros No existe variación Y bueno Vamos a verlo Ah otra cosa Ojo Este es muy difícil De reconocer Porque como Casi El Magic Y el son similar Son el mismo No no Yo no encontré Hasta la fecha Lo que diga Ay cambiaron esto Y esto Entonces les digo Chicos Si es muy Muy difícil Darse cuenta No existe una variación De ojos de color Pero ya me acuerdo Ahorita Antes de equivocarme Si hay una variación En el peluche Hay uno que tiene El peluche verde Ese está muy bonito También Voy a buscar una foto Y la pondré por aquí Entonces les digo Este tiene un peluche Muy bonito Y la pondré Y chicos Les digo Este tiene una etiqueta mexicana Que está en la parte de atrás ¿Por qué digo etiqueta mexicana? Porque este si fue creado en México Les digo Y trae la etiqueta También pondré una foto Ahorita Y la voy a poner acá Porque chicos Si la trato de enfocar Esta si no se va a enfocar Estoy seguro Entonces mejor les pongo una foto Y no pierdo tanto tiempo Bueno chicos Ahora si Veámoslo De cerca Lamentablemente el mío No viene con maquillaje Está muy desgastado Pero está muy bien Cuida la ropa Vean los ojos Les digo que se ve chueco Pero así no se ve La vía real Se los juro Vean las pestañas Largas 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 Vean el peluche amarillito Ese me encanta Vean Lo tiene ahí Lo tiene como en su bolsita Vean También es como un peluche borreguito Tiene este como chalequito Café Y tiene como un terminado Así como parece una gotita de agua Vean También el gorrito Les digo Es pegado Está muy bonito Esto me encanta Como les digo Tiene la camiseta Como color beige Clarillo Vean El pantalón Si es café clarito Y los zapatos De color naranja Vean Así se ve por la parte de atrás Esperen Es que estoy arreglando Ahí está La parte de atrás Si lo pueden ver Me tengo que enfocar aquí Para cambiar Vean Ahí También trae abajo Les digo Esa camiseta Yo creí que Estaba como desgastado Pero no chicos Me he dado cuenta Que es así como raro Como desgastado En esa tela No sé por qué Pero les digo Por si lo compran No se espanten Nomás que pues No la anden jalando Porque se les va a deshilachar todo Vean Les digo Cómo está Toda como deshilachadona Pero este si Ya tuve otro Y chicos No sé por qué Está tan deshilachado Este elfo Pero así es Y trae por último Un cinturocito café Igual al pantalón Ahí lo pueden ver Chicos Me encanta Porque la mayoría de mis videos Digo Ahí lo pueden ver Y chicos Yo no estoy viendo Nada Se tapa Todo mi celular Entonces Dios quiera Que se haya enfocado Pero chicos Es este Este Y ya se va Chicos Como les digo Hoy nos vamos Recio Rápido Como les digo Este hace el quinto elfo Que veremos hoy Que es Ariel Vean este Ariel Ni siquiera lo quiero sentar Vean la tela Vean la calidad Este lo dije En el primer video Que grabé Y no voy a subir Porque es el mismo que este Y el segundo chicos No es que usted Encontre la compañía Pero vean esta calidad Este me encanta Por el tipo de tela Que tiene O sea Vean los detalles La calidad De todos los que han visto Ahorita Porque Algo que no les dije Es que yo siento Que primero sacaron Los elfos clásicos Y como que Era para ver Si pegaba Pues lo voy a sentar Al final Era para ver Si pegaba El proyecto Y ya luego Sacaron estos de gala Y chicos Fue como que Con todo La familia Rico Mira Le metió dinero A los elfos Y chicos Se ven las telas Entonces No es nada De contra De pez catalá De hecho Hay elfos Muy bonitos Que me gustan De cuando el señor Empezó a crear elfos Como Nimrond De la primera edición Tiene una ropa Muy bonita Pero chicos Los actuales Actuales Ay chicos Que prendas tan feas La neta No lo digo en grosero Imagine Creo que es el único Que me ha sorprendido Su saquito Me gustó Pero bien fuera Chicos La mayoría Tiene telas Que no me gustan No me agradan A mi Les digo Porque como coleccionista Uno se da cuenta Del detalle Y chicos Tener un elfos antiguo Es como Sientes la calidad Diferente Dejándolo el plástico Y todo Chicos Tan si que a las telas Pero bueno Antes de Divagar en eso Pues ahora si Veamos a Ariel Vean los ojos Negros Negros Y los labios Así durazno Vean las pestañas Larguísimas Vean Esto tiene como Tiene como Así como No se Como textura Espero se ve Ajá Ahí se ve Vean Porque yo tuve El Magic Y el Magic No era así Y vean Este La única forma De diferenciarlo Es por la pluma Porque si es muy similar Al Magic Tengo que admitirlo En un unboxing Tengo ambos a la vez Y chicos Si me acuerdo Que se vean Idénticos Como les digo Esta es cruzada La capa es cruzada Para que vean No se confundan Si se la quieren poner Tiene esto rojito También Que no es parte De la capa Pero Ay chicos Esto se desacomodó Bien feo La tela es igual A la del gorro Vean Como con textura Los pantalones Cafés Y los zapatos Color Durazno Así se ve Por la parte de atrás Y obviamente Levantando la capa Así se ve Vean Y ese es Ariel De hecho Lamentablemente El mío Se le está cayendo La pluma Vean Como se le dobla Bien feo Ay chicos Yo tengo que arreglársela Pero la verdad No se como Porque siento Que si le he hecho Cola loca O resistor O algo Se ve más Se va a arruinar Y bueno chicos El sexto elfo Que es uno De sus favoritos De la mayoría Y de hecho Me encanta El traje De este elfo En general Vean Ay Antes de continuar Creo que ya saben Quien es Pero chicos Este Ariel No tiene una variación Este si no existe Variación Todos son de ojos negros Y pelones Que no se me olvide Y Pewil Ya dije A Ariel Es que intento Acordarme chicos Porque les digo No hay un diálogo No hay un guion Y pues a veces Me va la onda Y gran Sayoni Porque no hace el guion Pues porque chicos La mayoría de mis conos O sea Hay cosas que yo digo Se los juro Que no es por grosero Pero hay cosas que igual Para que les digo Si ya saben Y yo Pues no No saben No tengo conocimiento Que tu obviamente Entonces Intento como Recordar todo Yo se que hay gente Que sabe Hay gente que no Pero yo lo hago Para la gente Que está aprendiendo conmigo Tampoco Ay Sayoni Mirenlo Yo si se Yo se que hay gente Que sabe chicos Pero hay gente que no Y hay que explicarles todo Vamos al siguiente Del for así Que es Puck Este Puck Ya no lo hacen Con la misma ropa De hecho Ariel Lo vimos Y también Ariel si sigue siendo La misma ropa Nomás que obviamente Cambia las telas Y ahora si Puck Este Puck Ya no lo hacen Con la misma ropa Ojalá Si dice este amarillo A mi me encanta Este amarillo Se los juro Este Yo se que todos Están disfrazados de arlequín Pero vean este Ay si parece un payasito Me encanta Se los juro Y eso que a mi Me dan miedo Los payasos Pero en Puck No Como les digo Lo voy a poner así A mecer De este si hay variaciones Hay uno pelón Y de ojos negros Y el mío Tiene ojos de color No me acuerdo Si son cafés O son azules No recuerdo Pero es un O sea no tiene ojos negros Y este si tiene pelo Y he visto otro también Que aquí este listón De la cabeza Es diferente Les digo chicos Ya tantos años Viéndolos Que si no todo Diferencias Y todos han sido Originales Ay ahí está Me subí De hecho vi Hace un año O dos No me acuerdo Alguien le hizo Un traje similar Porque le gustaba Y le hizo un traje Que es válido Todos pueden hacerlo Pero yo les digo chicos Les digo todas las definiciones Porque Dios no lo quiere El día de mañana Vendan uno Porque si me ha tocado Ver el Ford Que si están hechos No sé Alguien quiera venderlo No creo yo Alguien quiera vender Un actual Con ropa Haciéndola pasar Por original antigua Y chicos Se los vendan bien caro Entonces para que No les den gato Por liebre Ahora si chicos Déjense los acercos Como les digo Vamos a empezar Del gorrito Vean Tiene su cascabelito arriba Obviamente los cascabeles A veces se los juro Este se lo tuve que volver a coser Bueno se lo cosió a mi mamá Pero chicos Se le cae a cada rato Entonces Si le pueden dar Una puntada extra A los cascabeles Se los recomiendo Para que no lo pierdan Les digo Vean el listón Está hermoso ese listón De hecho este se parece Al catálogo Si no me equivoco Ah voy a estar Les poniendo los nombres abajo Les digo falsayón y el futuro De hecho me encanta Porque sé que voy a ver Esta parte del video Y voy a hacer como Rayos Y voy a regresarme a editar Y a ponerle los nombres A los otros Ahora si chicos Les digo No tiene Ven Son cafés Creo Es que no traigo los lentes Y las pestañas Si son de color naranja Vean Están larguísimas Me encanta Vean el maquillaje Está precioso Esta tela también Brillosa verde Y roja Me encanta Vean Este Puxi Tiene un montón de cascabeles Tiene también su cinturón Que es como de listones Y vean el pantalón Que es del mismo color Ese rojo Y verde brillante Tiene negro Aquí tiene un collarín negro Si lo pueden ver Y abajo tiene ese Como Como cosita azul No sé cómo llamarlo Y sus zapatos Si son naranjitas Y vemoslo por la parte de atrás Como les digo Vean Así se ve por atrás Y pues este es el Buen Pux Arlequín De hecho Se le acaba de caer el listón Vean Les digo Para que tengan cuidado Porque Hay chicos De lo que se lo pongo Pero les digo Tengan mucho cuidado Porque así chicos Gracias a Dios Estos tienen pegados Los gorros y todo Pero hay chicos A veces si se pierden Los accesorios Y Para volver a encontrar Las telas Está bien difícil Tal vez el listón No batalle Pero pues mejor Ten el original Entonces les digo Chicos Ya nada más Se lo amarran Y listo Les digo Una vez Si se le cae el cascabel Nomás porque sonó Me levanté Y dije Que cayó Y encontré el cascabel Entonces les digo Para que ustedes No vaya a ser Que lo saquen O algo en la calle Que les digo Yo por eso no lo saco Porque Tengo miedo a perderlo Y pum Se le cae el cascabel Y ya no lo encuentren Y chicos Para encontrar este cascabel No encuentran iguales Vean Estos son cascabeles Más antiguos Actualmente les digo Fui a varias parisinas A ver si había Para tener extras Por si acaso Y no chicos No había Y por último Pues veamos La foto del catálogo Y listo chicos Este va a ser Kelpie De hecho Algo muy gracioso Es que la otra vez Grabé el video Y me estaba acordando Que no grabé a Kelpie Hasta ahorita aquí Ay no No mencioné a Kelpie En el anterior Y ahí lo tengo En la esquina Junto con Foset Que ahorita lo veremos Pero bueno chicos Aquí abajo el nombre de Kelpie Como les digo Este actualmente Se los juro Que no me acuerdo Pero creo que si lo hacen igual Nada más obviamente El peluche Y es como un verde raro De este si no he visto La variación de peluche verde Como la de Pewil No lo he visto en él Pero este si Este el Foset Si se ha asomado Si muy pocas veces Se ha visto la verdad Yo este Este es el primer edición Lo he visto Como cuatro veces Se los juro Y les digo Algo que también Me pasó con él Igual que con Kair Yo creo que Este debe traer aquí Les digo Trae como un Ay Trae como un Un collar Ajá Con Con dos cascabeles De hecho este trae uno Porque se me cayó el otro Y no lo encuentro Pero este les digo Yo se lo hice el collar Y chicos Yo toda la gente Que he conocido Con este Kelfi Le ha puesto el collar Lo cual no hay problema Yo cuando pueda Le voy a hacer otra vez El collar Pues les digo Chicos Yo creo que nomás Pusieron el collar Con los cascabeles Para la foto Y vendieron un montón Sin ellos Y ojo Yo no les digo Ay Es que el sallone Lo tiene incompleto Y por eso Chicos Ni al caso La verdad Pero les digo Yo este Este lo compré Hasta nuevo De hecho Es de los del post Más caritos Que he pagado Que no les diré precios Porque pues eso Me lo guardo para mí Ay Uy Chicos Casi se me iba Me espanté Ay dios Se me bajó el azúcar Porque chicos Se me hubiera roto La silla Y esta es bien delicada Entonces Ay Lo voy a estar aquí Agarrando De la mesa Ahora Entonces chicos Como les digo Perdón Me espanté Un montón Tanto el Kelfi Aunque suene feo Pues se cae Y no hay problema Pero la sillita Se me iba a romper Yo creo Y una vez se me cayó Y nomás se separó Pero el día que se rompa No sé cómo la voy a reparar Bueno Ahora sí Regresando al tema ¿De qué le estaba hablando? Ah sí Lo compré nuevo Y todo Me salió carito Pero chicos Yo le pregunté también A la persona Uy ¿Qué onda el collar? Porque está bien caro Para que me lo vea No, no trae collar Y sí vi otros en internet Que vendían antes Y otras personas Que lo tienen Y chicos No Yo no se lo he visto No, yo no se lo he visto No, yo no se lo he visto Completas en el cuello Pero este sí es parte De la camisa Este cinturón Sí se lo pueden quitar Vean Es de manga larga Como les digo No se lo quiero quitar Completo Porque pues luego La chamarra También es un show Andarla como ando Vean Ahorita más va a tardar Y vean Venía este nuevo Más por hasta el elástico Vean cómo está Está bien cuidadito Ahí está Como les digo Este tipo de peluza No me gusta Ahorita en el video Se ve cómo está volando En todos lados No sé si se ve allá Ay, espero que no me caiga En la nariz Me va a poner tornoar Pero vean Es como pielecita Como les digo El pantalón Es de color rojo Para que lo vean Vean la tela Se ve la calidad También tiene aquí Borreguito Como unos tipos Calentadores Y ¿Qué más? Ah sí Los zapatos Naranja Y por la parte de atrás Se ve así Así se ve Levantado todo Y les digo Este también es pelón Y no tiene ojos Obviamente Porque el P Tiene los ojos pintados Pero tiene pestañas largas Vean las pestañotas Está hermoso este elfo Les digo De este tampoco Hay variación Obviamente este No es de ojos negros Porque no existe Los ojos negros Pero variación Les digo Vean la tela Vean todo Porque les digo He visto unos que tienen El Magic Pero la camiseta Ya es una tela diferente No es esta transparente Y pues les digo Este sí es pelón también Ay, que se le ve el gorrito Pero este sí es pelón Y pasemos por el último elfo Voy a mover a Kelpie Que es el último Pero no menos importante Que es Fosec A mí este Fosec Fíjense que la verdad Sí me gusta mucho Y es de los que Lamentablemente Me llegó más descuidado De hecho ahorita Veo como que me está viendo Así lareado Medio tétrico Paquio que no Sí, sí Pero chicos Igual me gusta Ay, cuido con la sillita Sí, cierto No se me va a caer Ay chicos Se alargó el video Perdón Bueno, 30 minutos De mucho Chicos Rápido para verlo Les digo Este Fosec De hecho no hay variación Porque actualmente Ya no lo hacen Entonces ya no existe Y de estos No he visto otro El primero De este Tiene que ser ojos negros Y pelón No he visto uno de ojos de color Se los acercó rápido Veanlo Tiene ojos negros Los ojos a los lados Vean las pestañitas Estas Ojo y esas pestañas Me encantan Como él tiene pestañas negras Se le notan mucho Pues los demás Si tiene las pestañotas Y en la vida real Se le ven como a poco a caer Pero chicos Como en cámara Como que no se ve muy bien Siento yo También chicos Recuerden que es Tener la plumita Igual que Ariel Vean En su gorrito Este también Muy característico Tienen que ver Esto que es como el Ay Como lo puedo llamar Como la corbatita Vean Es como tejidita Y también la camiseta Es con textura Vean De hecho la camisa Es igual que la Ariel Estoy seguro Y tiene aquí unos botones Vean estos botones Se me hacen muy simples Botones Le han puesto botones Más bonitos El pantalón Veanlo Es como un naranja brillante Así se ve por la parte de atrás Y si le levanto esto Que les digo Ahí tiene la camiseta Blanca Y les digo Este elfo No tendrá mucho detalle Pero me encanta Los zapatos Les digo Tienen que ser Vean Ahí se ven Este es como un naranjón Pero vean este Vean Ahí se ve amarillo Eso es lo que les digo Chicos Cuiden sus elfos Está bien si creen en ellos O no Pero chicos Si no los cuidan así Pues valió popo Ay chicos Me está llegando Una llamada importante Pero bueno chicos Eso sería todo Por el momento del video Me despido yo Sayoni Y pues lamentablemente Te voy a contestar las llamas Así que hasta la próxima Bye Bye